Ante la Fiscalía, fue denunciado el gerente del hospital de Tamarameque, Yuri Castro, por haber agredido a la enfermera Nancy Barón, a la cual se niega a pagarle el sueldo. Castro se niega a pagarle la mitad del sueldo del mes de julio, pese a haber un acuerdo de pago entre él y la enfermera, al punto que a mediados de agosto el gerente ya la había agredido, dejándole moretones en muñecas y brazos, por lo que la mujer instauró una denuncia en el municipio de Curumaní. Sin embargo, la pelea continuó y el lunes 14 de septiembre en la noche, cuando el hermano de la mujer se le acercó a Castro, quien se encontraba jugando en un billar, a pedirle disculpas por la forma en que su hermana le había cobrado el sueldo, ante esto se fueron a palabras. Más tarde, cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol, Castro llegó a la casa del hermano de Barón, en donde estaba su cuñada y tres niñas, y los intimidó haciendo disparos al aire. Anoche me pasé por la cantina El Cacique, Villa Yuri Castro ahí sentado con unos amigos, se me hizo fácil de llegarle y pedirle disculpas de lo que había hecho mi hermana, el proceso que había tenido como amigo. Él reaccionó de una forma inesperada, me trajo de bandida, yo también a todos, y muchos amigos me cogieron, a él también lo cogieron, y pues yo pues me monté en mi moto y pensé de que ya el hombre no iba a actuar, yo me fui para otro lugar, donde en la noche, la misma noche, ayer mismo, a noche mismo, él llegó a mi casa, no estando yo en mi casa, no estando yo en mi casa, viene, saca una pistola, y hace unos disparos al aire, y creo que soy disparo, casi imparto, cerro la puerta, porque la agresivo contra mí, sabiendo de que yo no estaba en la casa, me golpeo en la puerta, ahí estaba hundida, mi mujer como pudo la cerró, pero mis hijas, ahí estaban hundidas. Según la enfermera, el gerente del hospital, dañó las puertas de la vivienda, para ingresar y matar a su hermano, quien no se encontraba en el lugar. Barón, teme que Castro, por el poder que tiene en la población, le haga algo a ella o a su familia, teniendo en cuenta que en el municipio, ya ha amenazado a varias personas. Es así como la mujer, pide la intervención de las autoridades, y los organismos de control, pues debe regresar a sus labores en la institución, y teme que el gerente, vuelva a intentar algo contra ella, quien lleva 20 años de labores para la entidad.